La quinta temporada de la Liga Regional de Baloncesto con sede en Valle de Guadalupe comienza a tomar rumbo y los juegos cada jornada se ponen más emocionantes. Y en lo que sucedió el pasado sábado en la jornada número 2, que tuvo lugar en la unidad deportiva de Valle de Guadalupe, los resultados muestran lo intensa que es la actividad del deporte ráfaga. En los resultados, el debutante equipo de San Miguel superó a la escuela de baloncesto de San Juan por pizarra de 78 puntos a 52, mientras que el otro debutante, los Coras, vencen al novato equipo de los Falcons por marcador de 75 puntos a 52, descansó el campeón la selección de Tepa. Este fin de semana, la Liga detiene su actividad, ya que hay que recordar que es puente festivo escolar con motivo de la celebración de un aniversario más de la independencia de México. Y si no sucede otra cosa, la Liga Regional de Baloncesto Valle reanudará sus juegos el próximo sábado 22 de septiembre, con lo que será la jornada 3 en este quinto torneo en homenaje a Rodrigo Barba Gutiérrez. Para CNT Deportes, informó Salvador Gutiérrez.